Segunda edición del Festival de Jazz organizado por el Ayuntamiento de Ponferrada y la Asociación Vida, con la presentación este año de un cartel de primer nivel encabezado por Jerry González y Pobby Martínez, dos grandes iconos del género jazz latino del momento. El primero en abrir el certamen fue Jerry González, él por sí mismo ya serviría de aliciente suficiente para atraer la atención de cualquier aficionado pero quiso venir acompañado a Ponferrada de dos grandes figuras musicales de entidad superlativa, el baterista uruguayo Guillermo McWill y el contrabajista navarro Javier Corina, poseedor de un sonido exclusivo que le ha convertido en uno de los mejores contrabajistas del mundo. Es un trío de solvencia contrastada que a la suma de los virtuosismos de sus componentes añade una especial capacidad para dar nutriente y singularidad a esa suerte del jazz latino que ejerce y que queda maridado con otros países sonoros. Son muchos logros atesorados por Jerry González, este trompetista y percusionista neoyorquino de origen puertorriqueño puede presumir de haber tocado con algunos de los más grandes del jazz. Ha dirigido proyectos decisivos para la caracterización y la evolución del jazz latino a raíz de su participación en la película de Trueba, calle 54, se estableció en España y aquí ha ido midiéndose a nuevos empeños creativos como los piratas del flamenco o el comando de la clave, que fortalecieron su apuesta por el mestizaje musical y le permitieron surcar nuevas sendas expresivas. La trompeta y las congas son instrumentos característicos de su talento como músico, aspirante al Grammy en varias ocasiones. Ha ido añadiendo a su biografía artística toda clase de referencias gracias a una labor continua a favor del jazz latino, fomentando sus contactos con otros géneros, como el flamenco a la música tradicional americana. Colaboró con grandes como Tito Puente, George Benson, Eddie Palmieri, todo un acontecimiento en el Festival de Jazz de Ponferrada. Un eje principal en la segunda edición del jazz en Ponferrada, segundo y último protagonista del fin de semana, un saxofonista de Filadelfia, de padres cubanos y a buenos gallegos, Bobby Martínez, gran promotor del jazz con tinte latino. Lo que voy a tocar hoy es más híbrido, más jazz, funky y elementos latinos, por supuesto, siempre tiene que estar algo de la rama latina por ahí. Todo un genio tocando el saxo, es compositor, flautista y director de orquesta de jazz, un género que se extiende por todo el mundo. Muy bien, muy bien. Ahora me voy a Rusia el 22, salgo para Rusia a un festival allá en Moscú y tal, y doy una máster y regreso y sigo en la universidad y tocando por aquí, por España, voy a Italia, bien fui a Italia hace poco, a Maserata a tocar. Muy bien. Bobby coloca a España en un país puntero en amantes del jazz, pero carece de apoyo cultural en este momento. Yo creo que España es un país puntero, lo que le pasa a España es que no tiene apoyo. El pueblo español no tiene apoyo para la cultura, eso los gobiernos que tiene España que sencillamente no aportan un cero, no aportan ni eso, al contrario, quitan. Lo poco que hay, lo quitan. Entonces, claro, eso lo sufre el pueblo, porque el pueblo lo quiere. Y oyentes y admiradores y fanáticos, hay de sobra en España. Comenzó a tocar el saxo a los seis años y se convirtió en músico profesional con once. Hoy está fincado en España desde 1996, lugar que le ha permitido afrontar empresas creativas de diversa índole, que van del jazz al pop o el song, un artista versátil que combina su oficio con la docencia. La Universidad de Alfonso X, el sabio, en Madrid, que han puesto un departamento de pop y jazz, puede sacar un título, título de Bolonia, que es un título que te vale a donde quieres que vayas, no solamente para España, así que está muy bien. Su biografía con el paso del tiempo ha sumado nuevas referencias y colaboraciones. Destacadas fue su labor al frente de la Miami-Somaching, con la artista cubana Gloria Estefan, entre otros grandes de la escena internacional. Lejos de trabajar con artistas de nivel, se considera uno más de la industria musical. Yo soy, igual que tú, normalito, yo no le presto atención a esas cosas, pero sí, estuve a los principios de Miami-Somaching, he estado con muchos artistas muy famosos, Casey and the Sunshine Band, fui el director de esa banda tres años, he estado con Paco Lucía, Miguel Ríos, artistas grandes, famosos españoles, he estado con Miguel, con Ana Belén, los chicos estos de León, ¿cómo que se llaman? Los cafés quijanos, he estado con muchos artistas españoles, sí, y dentro del jazz también, he trabajado mucho con Perico, con Jesús Santandreo, he hecho mis cositas, sí. La raíz afrocubana constituye la esencia de su propuesta, a la que le impone su talento como compositor, y donde el aroma del jazz lo acaba impregnando prácticamente todo, en el segundo festival de jazz de Ponferrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!